¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre, como saben, es Fernando Sánchez y soy biodesprogramador de los síntomas y las dolencias. Hoy vamos a contestarle una pregunta a Paulina Vázquez, estaba leyendo, que me pregunta a través de los comentarios de YouTube. Me dice, oye, Fernando, ¿qué pasa? Si yo me llamo Paulina, mi hijo, mi hija se llama Paulina y mi nieto dice se llama Paul. Esto sin duda hay que comprender que el cerebro no distingue la diferencia entre los nombres, ¿sale? Entonces Paul es lo mismo que Paulina. Y ella, bueno, la persona que hace la pregunta se llama Paulina Vázquez. Me dice, ¿es posible que ella, que mi nieto viva lo mismo que mi hija y yo? Bueno, la realidad es que sí, pero lo que yo quisiera manifestarles a través de esta cápsula es que no debemos de paniquearnos por llamarnos igual que un ancestro. Yo te diría, yo por ejemplo tengo un hijo que se llama igual que yo, bueno, tengo dos hijos que se llaman igual que yo y de alguna manera yo podría estar paniqueado porque les puse el mismo nombre que yo. Para empezar, yo creo que no he tenido una vida triste o trágica y con eso pues sirve para que yo me tranquilice, ¿no? Eso es por un lado. Hay que ver si has vivido cosas muy malas y muy tristes. Por ejemplo, en mi caso no. Entonces, pues ahí bajes tres. Dos, no necesariamente va a repetir lo tuyo. ¿Por qué? Porque también puede traer cargas de otros ancestros. Puede ser doble por concepción de otra persona y aparte doble por nombre de otra persona. Entonces va a cargar más lo de ese doble porque aparte de ser doble por concepción es doble por nombre. Entonces hay que tener bien en claro que el árbol o conocer el árbol no sirve para paniquearnos. O sea, que no nos asustemos. Primero es ver si nuestra vida no ha sido de sufrimiento y si no ha sido y realmente ha sido buena. Porque yo he visto muchos videos que dicen es que es lo peor que le puedes hacer ponerle a tu hijo el mismo nombre. Indudablemente tu hijo va a ser doble por concepción o doble por nacimiento de otro. Entonces realmente no estás evitando gran cosa. La información sí o sí está en el árbol y va a bajar sí o sí. En ciclos va a bajar y evidentemente puede ser por la fecha de nacimiento o por la fecha de concepción. Imagínense, si tú te propones que no se llame igual para que no repita lo mismo que tú, entonces también tendrías que proponerte que no nazca en ninguna fecha de ninguno de tus ancestros porque lo va a repetir. Realmente eso no es una solución viable. Lo que es viable es conocer la vida de los ancestros para evitar repetirla. Eso sí es viable. Y tomar, como lo he dicho en los videos anteriores, mejores decisiones que los ancestros quizá no han podido tomar. Y sobre todo, que considero que es una parte muy importante, es reconocer a los ancestros, saber cómo fue su vida, reconocerlos, integrarlos, sobre todo aquellos que resuenan con nosotros por fecha de nacimiento, fecha de concepción o el mismo nombre, como es el caso de Paul y Paulina. Ahora, sí puede repetir cosas, pero también cuando él tenga cierta edad, sería importante que las cosas, sobre todo las que te han hecho sufrir, las que te han hecho vivenciar emociones que no quieres, entonces se las platiques, le digas qué decisión crees tú que debiste haber tomado, pero también cuando tú platiques con tu nieto, que lo hagas sin apego, sin querer controlar, porque evidentemente él también viene a experimentar cosas que necesita vivirlas para poder trascenderlas. Y el hecho de que nosotros nos obsesionemos con que no te vaya a pasar esto y haya miedo detrás de esa obsesión. Ya lo he dicho en otros videos, lo único que va a traer el miedo es que eso que no quieres que suceda, suceda. Darwin lo decía perfectamente bien, decía que no hay mejor solución del miedo a que algo suceda, a que ese algo suceda, porque ahí se detiene el miedo. Y de ahí yo me baso para decir que cuando sucede, realmente está, eso que no quieres que suceda, se está solucionando algo, que se está solucionando el miedo. Y si nosotros imagináramos que nuestro cerebro no está diseñado para estar estresado por mucho tiempo, sería entonces congruente pensar que nosotros estamos atrayendo esto para poder estar tranquilos y dejar de vivenciar este miedo. Y ese sería una solución. O qué otra explicación pudiéramos encontrarle a estas repeticiones detrás del miedo. De hecho, acabo de subir un video que esta repetición es cómo se generan y por qué. Bien, pues espero, Paulina, que te sirva esto para no paniquearte, que de alguna manera no estés asustada. Precisamente la bio nos invita a relajarnos, a no estar estresados, porque si no vamos detrás de ese estrés, vamos a enfermar. Indudablemente vamos a repetir cosas. Que de hecho, para mí, la madre de las enfermedades son las repeticiones. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aparte de que Hammer dice que una enfermedad siempre aparece después del segundo evento, porque el primero programa y el otro desencadena, entonces, pues evidentemente estamos hablando que las repeticiones son las que alteran los órganos. Pero imagínate, pues a lo mejor yo un día repito un evento y me da acidez, pero no lo vuelvo a repetir y no pasa nada. La que mantiene una enfermedad por mucho tiempo es estar repitiendo cosas. Y bueno, ¿cuándo se acaban estas repeticiones? ¿Cuándo comprendemos de dónde vienen estas situaciones que nosotros estamos vivenciando con mucho estrés? ¿Por qué vivenciamos con mucho estrés? Porque hay información de nuestro cerebro con sufrimiento de nuestros ancestros que han vivido situaciones así. En el caso, por ejemplo, para cerrar esta cápsula de las cosas de estómago que son gastritis, etcétera, tendría que haber habido una injusticia vivida en términos no aceptables o una situación que no puedo aceptar. Para empezar, va a haber esa vivencia en el árbol, baja la información. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que yo voy a hacer mucho estrés cuando vea una situación que no puedo aceptar. Y tú vas a notar que hay personas que viven cosas de manera muy ligera y otras hacen mucho estrés. Pero es por esa información, porque ya ha habido demasiadas injusticias y ellos no están dispuestos a tolerarla. Entonces, es así. Hay que trabajar el miedo, señores. Yo pienso que el miedo puede ser de gran ayuda porque previene, nos protege, pero lo que no es bueno es el miedo en exceso. Y Paulina, entonces te invito a que no manifiestes, no sientas este miedo porque lo vas a manifestar. Acuérdate que todo nuestro interior se refleja en nuestro exterior, siempre. Que de hecho voy a subir al rato una cápsula sobre el espejo y lo van a poder ver como la ley del espejo y como acabamos manifestando todo a nuestro alrededor, pero al final es una proyección de nuestro estado de conciencia. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recuerden, mi nombre es Fernando Sánchez y bueno, espero que hacerte haber hecho, haber hecho que veas algo que no habías visto a través de esta cápsula. ¿Qué hago? Sin duda alguna, con amor y sin amor. Recuerda que venimos a ser felices y que aquí estaré para subir la próxima cápsula y vernos pronto. Cuídate mucho y gracias por compartir. Suscríbete. Bye.